Muy buenas fantasmas, amigos, son Tremile y estamos en un episodio de Pokémontons de Rare Smilog, Road to Red Y bueno, primeras cositas de las cuales hay que hablar En este caso, aquí ya tengo el equipo de vuelta Mantuve a Sirenoman, aunque no sé si va a ser necesario Yo creo que lo voy a cambiar, o sea, ahora estuve pensando qué Pokémon llevar Estuve entre Taiwán, Scarlet, Luna, Francisca, Angélica Tuve un montón de dudas en la cabeza Pero la cuestión es la siguiente Ahora mismo, el de Tessorch nos dijo que teníamos que ir al túnel roca Para seguir avanzando en la historia Pero pasa una cosa Que si recuerdan en el grindeo del episodio anterior Que voy a dejarme la tarjetita No sé si se habrá visto en algún frame Pero Ya tengo acceso a Ciudad Azafral Por lo tanto, podríamos ir acá Y ir al Pueblo Lavanda Aquí a Ciudad Azulona Y nos faltaría llegar a Ciudad Fucsia Entonces Hay muchas cosas de las cuales hablar Porque tenemos la Ruta 10 Pueblo Lavanda Etcétera, etcétera, etcétera Así que ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Obviamente van a ser episodios de captura el día de hoy Y para que no sea tan ¿Cómo decirlo? Pesado Para ustedes El hecho de que me vean solamente Pumiendo correr de un sitio a otro Vamos a hacer lo siguiente Voy a hacer cortes O sea, este vídeo va a tener un curradito interesante Y espero que ustedes lo apoyen Porque vamos a ir a Primero Ciudad Celeste Y ver si la ruleta me deja capturar en esa ciudad Primero que nada Luego Tenemos que ir al túnel roca A ver que se cuece allí Y ahí haré los cortes pertinentes Luego Ruta 10 Pueblo Lavanda Vamos a tratar de decir la historia O al menos las instrucciones Que nos han dado los NPC a lo largo del juego Así que Para evitar los problemas Y En caso de cositas interesantes Las iremos mostrando Estad, etcétera Mi objetivo es No tratar de romper el juego Porque algo me dice Que estas cosas de etcétera Se azafrán ahora No es posible Y para evitar problemas Prefiero No arriesgarme Así que Vamos ahora primero Con la ruleta A ver si puedo capturar en ciudad azuluna Y si no me deja Voy a tirar con la de túnel roca Y así sucesivamente Así que Nada más que sí chicos Vamos allá Bueno Pero antes de ir a no con la ruleta Es que por poco se me olvida Tengo que tirar con la El tema de la anticula Menos mal que me acordé Porque Es muy clave que Todos los episodios A partir de El día anterior Tenía que tirar Esta ruleta ¿En qué consiste? Simplemente Si puedo curar O no En nuestro Pokémon O usar objetos curativos Si fallo Simplemente Pierdo uno En la límite de vida O sea En vez de 15 14 Por cada vez que falle Así que Vamos a ver Tengo que Tengo anticura O no Anticura No tengo Bien Esto va a ser un episodio Tranquilo Si Si Tranquilo Tranquilo Tus muertos Bueno chicos Vamos con Primero Ciudad Celeste Después de Los episodios de tensión Que he tenido En los primeros gimnasios Y ahora Esta semana Relajo Sin duda Me vienen bien Porque en verdad Estoy un poco En plan tenso Que no vean Y la verdad La he pasado usando Más o menos Mal En serio El tema de la cuarentena Clases online Me tienen un poco El cerebro Podrido Sin duda Estas cosas Me relajan Y me entratienen Así que de verdad Agradezco Que tenga este canal Y esté entreteniéndolos A ustedes Vamos a ver ¿Puedo captar o no? ¡Pokemon detectado! Esto se pondrá interesante Bueno chicos Creo que Podemos capturar Ahora En plan Pokémon detected Si me no me falla Así que Estamos en la ruta 24 Y ahora solo bajar un poco Ciudad Celeste Y vamos aquí Con la super caña ¡Ya! A ver ¿Qué se puede hacer? Salto el Pokémon Vamos a ver ¿Qué Pokémon Salen por aquí? ¿Qué Pokémon Salen por aquí? A ver Seaking Vale De momento Sale Seaking A ver ¿Qué sale si Surfeamos? Recordemos que Con Pokémon detecte Puedo capturar el Pokémon Que yo quiera Y el efecto se ve Después de capturarle Así que a ver Skip Loom Vale ¿Qué más tenemos? Un Hopip Me está saliendo Un Pokémon que normalmente Me salió en la ruta 24 Así que De momento No hay nada interesante Golín La evolución La fase anterior De Seaking Y parece que No hay más Cosas interesantes Parece que no hay más Pues venga Creo que La única forma De sacar algo Interesante Va a ser Pescando Porque Seaking No me llama Sinceramente Seaking no me llama Quiero algo mejor Venga ya ¿En serio? ¿En serio También se le diría A Dragoner aquí? Debió Me he planteado De capturar El Kirlian Porque podía haber Resalido aquí Angélica Pero bueno ¿Quién iba a decir Que iba a tener Un Pokémon detect En esta ruta? Así que Bueno A ver A ver Que otros Pokémon Salen por acá A ver No se pueden conseguir Algo interesante Así que Otra vez Como salgan Solamente Seaking Y Dragoner Y seguramente Va a salir Latina aquí Seguro Como salgan Esos tres Es que No Es que no tío Perder así La ruta Porque si No Por favor Dime que no Stardew Vale Este lo compro Este lo puedo comprar Este lo puedo comprar Y Es el que voy a coger Porque de momento No han salido Un Pokémon Muy Muy buenos Que digamos Así que Ojalá Voy vol de turno 1 Y a ver Que A ver Que se cuece Recordemos La ruleta El efecto Va a ser Después de su captura Vale Captura Stardew Y que sea Lo que Jibus Quiera Vamos a ponerle Un mote A ver Que tenemos A ver Que le vamos a poner A ver Que mote Le podemos poner Ya sé Cual es Ya sé Que voy a ponerle Recuerden Que le pusimos A Sirenoman A nuestro amigo Aquí tenemos A Chico Versebe Pues esperemos Que este Troleito Por mi parte No me Haga arrepentirme A ver Lira Que onda Que va a salir A Ya Vale Gracias Esperemos Que después Este troleito Que le acabo De hacer Al Stardew No me Haga arrepentirme Vamos A su Efecto Bueno Chicos Vamos A ver El efecto De Stardew Tengo Miedo Espero No arrepentirme A mi Le he puesto Percebe Porque Puede ser Que ahora Stardew Me haya Mandado El troll A la ruleta Y pierda vidas Que ese De verdad Me cagaría En todos Mis muertos Además de que Tenemos que ver El efecto De la ruleta Madre mía Es en serio Es en serio Madre mía Pues bueno Tufira Tufira Menos No puedo Hacer Nada Vamos Con la Siguiente Ruleta Que va A ser La De Tunel Roca Vamos Allá Bueno Chicos Vamos A ver Si puedo Capturar En Tunel Roca Joder O sea Vaya Inicio Episodio Yo dije Va a ser Un episodio Tranquilo Mis Cojones En Maldita Boca Por el Echo De que Acabo De perder Tufira Por el Stardew Por eso digo A veces los efectos No son buenos Ni malos Porque puede Pasarte cosas Como esta O pueden salirte Unas maravillas De efecto O un pokémon De la leche Así que A ver Que pasa Ahora Puedo o no Capturar En el Tunel Roca Es en serio Es en serio De verdad De verdad Pues parece Que el juego Ha decidido Tocarme Los cojones No puedo Captar En el Tunel Roca Así que Solo por Mirar Que Pokémon Pedazos De Pokémon Podían haber Salió Acá Vamos a Disfrutar De mi Dolor Todos juntos Venga A ver Que me Podían Ser De Primero Vale Graveler No es tan 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 Bien Pero 53 Es un buen Nivel Sin mentira Sur A tu Casa Y a ver Segundo Vamos a mirar Que Pokémon No Puedes salir A ver Otra Vale Pues vale No habría Valiado la pena Ni mucho menos Pero a ver Que otra Cosa Salió Magnemite Podría haber Tenido acceso A un Magnemite No quiero Saber más De esta Ruta No quiero Saber más De esta Ruta Es más Vamos a Mirar Cómo Nos ha Salió El Estario Pero Si Estamos Con Esta Suerte Neutra Dosis Es Neutra Seguro Iluminación Calma Iluminación De las Peores Habilidades Posibles A menos Que te quieras Que te salgan Pokémon A casco Porro Esta Habilidad Es inútil Es inútil Tiene Reducción Giro de bola Pantalla de luz Y Power Game Ni un ataque Pueden Estab A partir De ahora Les digo Voy a Hacer cortes En el Túnel Roca Y cuando Encuentra Objetos Se los Están Enseñando Sean Unas Mierdas O sea Tocho Nos vemos Pues tenemos Acá Un objeto Y es Más PP Revivir En serio Siento que el juego Me está trolleando Porque quiere Y ya está Simplemente Por Eso Es por Acá Por acá En la roca Presición X Vale Uh Es como Corazón Nice Gracias Al menos Algo de suerte Yo creo que con eso Puedo Recercar Movimientos En caso De ser Necesario A ver Que ropa Que hemos salido No Mus Pass Hombre Un pro Pass Habría Ser interesante También Revivir Venga Ya Tío Acá Tenemos un objeto Que es Elixir Vale Esto Es Es más rentable De por sí Objeto Por acá Defensa X Vale Me gusta Me gusta Todo lo que pueda hacer Contribuirle para un Buen Pokémon Sirve bien A ver Objeto Fling Esto juraría Que es robo Juraría No estoy seguro Pero juraría Tira Creo que es El lanzamiento Creo O sea Que dependiendo Del item Que lleves Equipado Tú se lo lanzas Al objetivo Y de acuerdo Al objeto Puede tener Un tipo Un poder Y un efecto Secundario Ok Pues bueno Ruta 10 Y Tenemos un Montañero Que no sé Simplemente Para tener combate Y por cierto Tengo a Ash Que es un Pokémon De canto Pero lo tenía Como Prosti De M.O.S. Vamos a partir Con Francisco Que es que no lo he usado Casi nada Y menos Vamos a partir Con él Ya que estamos A ver Que tiene A ver Que tiene Este señor ¡Macha! Menos mal Menos mal Que hice Partir Con Francisco Si no Bye bye Hasta un ratito Sigue con tu casa Ya está Menos mal ¿Pero qué me estás Contando Tío? Marowak Aquí cambiamos No hay 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 Angélica Que hombre Angélica Está siendo La estrella De esta región Momento en que Entra Momento en que Se lanza Por todas Eso está bien Ya Derrotado Y mando un poco De dinero A mamá En eso No puedo conseguir Objeto Vamos a partir Con Scarlet Ya que estamos Vamos a partir Con Scarlet Y que sea lo que yo Busquera Venga Tome 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 Waxire Vale Vamos a ir Con Vuelo A ver Que tiene Vale Agua Lodosa Vale No es tanto El daño Que hace Pero Está bien Vamos con Pajarosado Y ya está Adiós Perfecto Derrotado Slubro Vamos con Nico Nico Aquí puede ser Un buen papel Recordemos Que acá Aunque Tenga buenas Defensas Nico Tiene un buen Ataque Así que Pum Y dando Defensa Refugio Ya está Derrotado Se acabó Derrotado Este señor Y Vale Necesitamos Alguien que Tenga fuerza A ver Uh Mamá Mi llama Que por cierto Le dice Que mi madre Me traguarde dinero Para que me compre Cositas Creo que eso Lo mencioné En el anterior Pero no me acuerdo Así que Voy a decirlo Ahora A ver Por favor Dime que tú Puedes aprender Fuerza Shackle Please Prodeme Oficial Descanso A tu casa Lo siento Pero Dudo que Vaya a salir En una serie Ya está Boom Pam 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 A ver Que es esto Rock Polish Pulimento Pulimento Curaría Ah Rock Polish Aquí está Pulimento Que se Bostea La velocidad En dos niveles No está mal Y Llegamos A Pueblo La banda Ay Dios Esta sería Mi ciudad De origen Si Hubiera Partido Encanto A ver Que me Quiere Dar Mi madre Pacho Berris Pacho Berris Solamente Eso No Solamente Eso A ver Pacho Berri Pacho Berri Vale Vaya Espacio Para Proteger Te Super Efecto Agua A ver Hablamos Con estos Señores Voy a Comprar Las Dos Pociones Por Reglamento Por Tienda Y Ahí Está Voy a Comprar Un par De Restar A todos Porque Puedo Y Porque Me La Banco Tengo 354 Mil Que Esperabas A ver Veamos Que Estamos Por Aquí A ver Que Tienes Tú Daxball Cuitball No Está Mal Vamos A Comprarnos Unas 4 Para Tener Siempre 15 Nunca Viene Mal Tener Ahí Un Cuitball Encima Y Y A Comprarme Acá Unas 10 Ahí Está Perfecto Conseguido Y A ver Que Otro Caso Puedan Comprar A ver Vamos Por Aquí Vale Lo Normal Ok 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 Vale Interesante Cuanto Menos Acabo De Hablar Con Esta Señora Y Quería Que Le Presentamos Respetos A Los Que Murieron Y Bueno Lo hice Pasó Un Rato Y Me Dice Toma Esto Es Para Ti Y Es La Tabla Terror Tío La Tabla Terror LOL Acabo De Mirar Aquí El Letrero Y Mira Lo Que Dice La Estación De Radio La Estación De La Torre Radio Acá Encanto Y Acá Tenemos El Tema Para Los Pokémon Difuntos O sea Esto Ya No Es Ruta LOL Bueno He Hablado Con Este Señor De Aquí Y Mira Parece Me Ha Me Ha Me 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 Ha Ha Me Ha Snap Snap O 箱 Ä Lo Vi Br Dos Síl hon Yo Oh, shit ¿Saben lo que significa? Que tengo que ir como un maldito hijo de puta A por ese Snorlax Unos momentos después Oyo, 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 que voy corriendo, voy corriendo para allá Ruta once Esto es Pokémon de evento, recordemos No ¡No se te deja ver cómo receta la biblioteca! Justo el momento más duro... ...o que no te vayas. ¡Mine! No te vayas. No, no nos doy nada. ¿idän no las ha abierto los ojos? ¡Es un evento de snorlax, señor Nichido! ¡60! ¡Ojita el pedazo de mastodonde que tenemos aquí! ¡Ojito! 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 Vamos con un tajo aéreo. No le hace tanto daño. Por favor dime que aguantas en Orlax, por favor. Estás a nivel. Vale. ¡Giga Impacto! Aguanta. Aguanta por favor Scarlet. Please. Aguanta, 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 aguanta. Por favor, por favor. No, 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 no. Y con restos. Y se me olvidó que Scarlet Lach. Angélica. Angélica es la única que puede puntear a Snorlax. Madre mía. Vaya pedazo de Pokémon. Vamos con una reacción. Vamos a tratar de mantenerle quietito, tranquilito ahí. Tranquilito. A ver. Inmovilizado. Perfecto. Vamos a seguir a Consurf. Vamos a tratar de gastarle porque el resto le va a terminar curando constantemente. Vale. Uno más. Perdón el corte. Acá hay cosas en casa. Pero bueno, vamos ahora con... Ultra Ball. Tengo 50. No voy a escatimar en gatos contigo, gordito. No voy a escatimar en gatos contigo, señor Nishino. Ufff. Se va a resistir. Pero se va a resistir a los bestias. A ver. ¿Qué Pokémon tengo? Tengo Killi Balls. Estuvo con espesado de narices. Por favor, captúrate. Please. Dios. No se va a capturar. No se va a dejar. No se va a dejar tan fácil. Ay, qué horror. Se puede venir cámara rápida, eh. Aviso desde ya. Se puede venir cámara rápida. Pero a este señor le quiero. A este señor lo quiero. Pero lo quiero con el alma. Así que a ver. Esto con la arcaña. No me sirve. Me voy a guardar la Heavy Ball. Y la Stacks Ball. Pero tengo que capturarle como sea. Uno. Dos. Tres. Jajaja. Vámonos Papu. Qué forma de cerrar episodio. Dentro lo que cabe. Quizás esto quede más corto de lo normal. Pero es que de verdad, tío. Pero ya a partir de acá. Pueden venirse con batitos y demás. Pero ya con esto. Madre mía. Este sí es un pedazo de captura. A ver. Se va a llamar Nishino. Es que Aztecas. Lo voy a llamar Nishino. O no. Totoro. Totoro. Que creo que el note está acá. A ver, espérate. Quiero checar esto. Me gustan Totoro aquí. Me gustan el nombre de Totoro. Totoro, 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 Totoro. Sí. Está Totoro. Está Totoro. Se va a llamar Totoro. ¿Saben por qué le llamo Nishino? Porque lo que se basaron para crear a Snorlax fue en una persona de King Freak. Que tiene nombre Nishino. Que tiene nombre Nishino. Así que... Totorito, Totorito. Vamos a ver cómo nos saliste. Rapidito que voy. Con... Con Cebo. Uff. Creo que es en el... El de Yoto. No tenía eso, eh. Espérate. Quiero checar esto. Tengo... Tengo alguien que sea Snorlax aquí. No, 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 no. Es el único. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver... Quiero ver... Cómo... Salió. Porque cada uno creo que es defensiva. Vaya mierda, tío. Pero bueno. Hombre. No está mal. Cebo, que resiste a ataque tipo fuego y tipo hielo. No está mal. Tiene restos, que es un objeto clavísimo para... Por ejemplo, Angélica. Y tiene triturar, giga impacto, relajo y doble filo. Uff. Esto sería baneable. Esto sería un palmito baneable, pero... La naturaleza no es que me apoye mucho. O sea, tiene... Es mal ataque físico, pero buena defensa especial. Este podría ser un equivalente... Un equivalente para... El Slaking, eh. Un equivalente, pero bien preciso. O sea, los restos me los llevo. Los restos me los voy a llevar. Cómo, Dios. O sea, me los llevo. Me los llevo. Gracias por tener los restos, gordito. Porque estos van a venir clave. Pero clave. Para que nuestra amiga... Angélica. O esté aún más bajarla. Esto va a ser riquísimo. Pero bueno, creo que lo voy a encargar hasta acá. Porque... Hemos tenido una suerte de mierda. Tengo una suerte de maestría mierda. Pero este Bocahunt de evento me acaba de animar bastante. Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado este episodio de... Bocahunt on Silver Smile o Rock to Red. Y si se denle a like. Compartan. Suscribanse al canal para que les enseñe más fantasmitas. Activen la campanita para que ahí se cae. Y que suba vídeo. Se dan mis redes sociales. Twitter y Facebook. Links abajo en la descripción. Motes de la caja de comentarios. Que por favor. Yo voy a estar leyendo comentarios a punta para hacer falta. O sea, si me llega una lista de motes. Yo lo voy a leer. Y los voy a dejar anotados. Yo estoy leyendo todos los comentarios. Siempre. Y memes al hashtag meme smile. ¿Qué? Sinceramente. Esto merece meme. De tanta mala suerte que salga esta fortuna. Madre mía. Y más que... Más que les no arrajes el restos. No digo más. Nada más que decir. Somos Mr. Smile. Y es el asustar. Con una sonrisa. Chao.